Sí, pues como lo comentas, desde que supe el interés de Cruz Azul, siempre con la mentalidad de llegar a campeonar, que ese es el objetivo que tenemos todos desde el día uno, es para lo que nos preparamos día con día, y pues nada, seguir en la misma que regalarle esa ansiada décima copa al equipo, y pues nada, trabajar en ello día con día.